¿Ves? Por eso te dije que eras un misterio. Bueno, ya que no es su momento, al menos yo sí voy a darme la oportunidad de conocerte mejor. Bueno, al menos sé que al gym no faltas. Ahí nos vemos. ¿Y ya? ¿Y ya? Pregúntame. ¿Por qué siempre te veo solo? Digo, no eres feo. Wow, gracias por el cumplido. No lo quise decir así. Lo que quiero decir es que me cuesta mucho trabajo creer que alguien como tú no esté con alguien. Sé que estás muy cerca. Físbolista estoy para recibirte. ¡Apúntate, Neno! ¿Verdad? Sí. ¿Cómo te atreviste a robarme mi vida? Sé que me amabas. Me apoyabas para ganar la vicepresidencia. Mira, es cierto que eres muy talentosa y tienes unas ideas muy brillantes. Por eso es todo lo que quería de ti. Tus ideas. Bien. Así que solo querías enamorarme para quedarte con mi proyecto. No, no. Con tu proyecto no. Con tu video. Tú bien sabes que el proyecto de Denise no hubiera figurado entre los mejores de no ser por el video que hizo mi hermano y que tú te robaste. El proyecto de Denise es muy bueno. Incluso mejor que el tuyo. El video tan solo sirvió para promocionarlo. No tengo duda de que Denise será la vicepresidenta y yo me veré muy beneficiada. Rata. Te vas a pagar. No es de sorprenderse que todavía resulte difícil para las mujeres superarse y encontrar un lugar en una empresa. Pero se puede. Y la mejor aliada es la mujer misma. Gracias por invitarme a esta comida japonesa. ¿Te quedó? Deliciosa. ¿En qué sabes que la compré? Hasta el agua se me quema. Y cuando no estás con ella es de lo único que hablas. Bueno, por eso me desesperan las relaciones. Es algo que no está en mis manos resolver. Es que no lo tienes que resolver. Es algo que tienes que sentir. Aquí. Mira. Vamos a tomarnos este mezcal. Y... Y vemos cómo se da la noche. Va. Va. Lo único que tienes que hacer hoy es relajarte. Ok. No, 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 no Gracias.